¿Qué tal? Muy buena tarde. Vamos a iniciar la 291 presentación pública de solicitud de un registro de manifestación de construcción. Estamos en cierre de vertientes 560, Colonia Lomas de Chapultepec, octava sección. Hay una solicitud de ampliación y modificación, manifestación tipo B, habitacional, tres niveles, una vivienda, un semisótano, cuatro cajones de estacionamiento. El uso de suelo es H1, diagonal 3, diagonal 9, diagonal 33, lo que quiere decir que es habitacional unifamiliar, 9 metros de altura o tres niveles, 33% de área libre. La superficie del predio 745.17 metros cuadrados, desplante 330.29 metros cuadrados, área libre 419.50 metros cuadrados, lo que da 55.97%. Superficie sobre nivel de banqueta, 351.73 metros cuadrados. Superficie a modificar, 351.73 metros cuadrados. Superficie a ampliar, 524.51 metros cuadrados. Superficie total, existente más ampliación, 876.24 metros cuadrados. Superficie bajo nivel de banqueta, 94.27 metros cuadrados. Cuenta con una licencia de construcción del 3 de enero de 1951. Exhiben la lámina de alineamiento para cierre de vertientes 560, las restricciones que tiene. Y exhiben su certificado único de zonificación. Es por lo que veo digital. Certificado único de zonificación de uso de suelo digital. El 11 de octubre del 2016. En donde se señala la zonificación que exprese hace unos segundos. HU diagonal 3, diagonal 9, llegan a 33, con el muestro. Tiene anotaciones en las fojas que integran el certificado único de zonificación digital. No está presente el comité vecinal de Lomas de Barrilaco, Lomas de Chapultepec. No hay nadie de los integrantes. Los cinco fueron notificados en tiempo y forma. Tampoco hay nadie de los colindantes. Señalaron que tenían compromisos que atender. Que no podrían estar presentes. Por lo cual no hay ficha que entregar y hay que hacer manifiesto que se hizo la invitación. Aquí está el área de concertación. Nadie manifestó a la que pudiera asistir. Están fuera de la ciudad, entonces no podrían asistir al comité. Vamos a dar el uso de la palabra que va a hacer la obra. El arquitecto nos da su nombre. Yo soy el arquitecto Carlos Díaz, el director responsable de obra propuesto para la modificación y ampliación de la casa habitación. Dentro de los antecedentes se encuentra una licencia de construcción de 1950 con terminación al 51, la cual se establece un desplante en semisótano, planta baja, se van a hacer la modificación total. No hay restricciones laterales. Se respeta la restricción frontal. Son tres niveles a partir del nivel de banqueta o nueve metros y un semisótano. El uso correspondiente es nada más casa habitación, unifamiliar, con cuatro cajones de estacionamiento. ¿En qué consiste tu ampliación? Las modificaciones van a ser redistribuciones de planta baja y una ampliación en un sótano para servidumbre que se calcula dentro de la intensidad de construcción. Estamos por abajo de los 1700 que nos permite el uso del suelo máximo porque son tres niveles. Andamos en los 900 metros y las ampliaciones son recámaras superiores y en planta baja sala comedor, cocina, y ganas. ¿Modificas tus áreas actuales de servicios de la cocina? ¿La restribuyes? ¿Vas a seguir siendo casa habitación y familiar? Seguirá siendo casa habitación y familiar. Se redistribuye la cocina, los espacios públicos, la escalera, con el objeto de dar una habitabilidad distinta al origen de la casa que era de 1950. Una reestructuración tanto de ingenierías hidrosanitarias y eléctricas como estructurales. ¿Tu ampliación de sótano es en terreno natural? El terreno natural. No se está haciendo ninguna ocupación de las áreas libres existentes, sino que son bajo el nivel de planta baja. Por lo tanto, no se está ocupando ningún área libre. ¿En el sótano actual con la ampliación que...? Exacto. ¿Cuántas recámaras va a tener? Son cuatro recámaras, ¿no? Son cuatro recámaras, estudios, sala comedor, vestidores, y abajo lo que es cocina, ante comedor, comedor, y lo que es la sala comedor al frente, bueno, en la parte posterior. ¿Arboles no tienes? No hay, no tenemos árboles ni se va a hacer ninguna liberación de ninguno. Las áreas verdes son realmente las perimetrales, el posterior y el anterior, respetando la misma área permeable que se tiene de origen de limón. Sí, o sea, el jardín, que se tiene de frontal y el posterior. ¿Pero estás desplantando tu sótano...? Pero abajo del desplante original, al reestructurar la modificación... Esa es la que te está preguntando. O sea, si tu sótano es realmente sobre... Al nivel de menos tres. Pero es bajo área actualmente construida. Bajo área construida. No estoy alterando áreas nuevas. Sigo respetando las áreas libres existentes. Y el sótano se amplía en el desplante original. El sótano era más chico que la planta baja. Entonces se amplía y seguimos abajo con menos menos que el desplante de planta baja. Sin alterar el partido. Sin alterar el partido. Sin alterar el electrónico. Así es. ¿Esta ampliación de aquí delante ya está abajo? No, se están haciendo retiros de elementos estructurales, como son ventanas, aduminios, puertas, basado en un artículo 62 que originalmente el propietario solicitó. Es lo único que se está haciendo. Puro desmantelamiento. Esa es. ¿Preguntas en ramos? ¿Algo adicional en general? No, por ningún problema. No, no es necesario. No, no es necesario. Gracias. Nosotros hemos realizado una revisión documental y cuentan con todos los requisitos que marca la norma. Por lo tanto, no tenemos inconveniente en otorgar la manifestación de nuestra acción. Bien, pues, si están satisfechos de los requisitos, pueden pasar a la ventanilla única de legalidad, hay que apurarle porque el viernes cierro la ventanilla. Sí, exacto. Vamos a pedirles respeto a los horarios para laborar, los horarios. Los horarios que se marcan, sí, son lunes a viernes de 8 a 6, sábado de 8 a 2. En ocasiones llega una conciliación con vecinos colindantes porque los sábados se nos piden, de favor, o reducir la fuerza de trabajo o las actividades de golpeo. Que son las estructuras y acero. El personal no se queda a pernotar aquí, son temporales, sentada y salida, se cuentan con baños, centenas, que la misma casa ya tiene de servicios de agua y ganaje. Entonces no hay una afectación directa, no se usa banqueta para ocupar materiales, todo se dejará dentro del inmueble y en caso de llegar un momento vamos a tener que hacer reparaciones de banqueta, los cuales van dentro del proyecto para hacer una preocupación integral. No promoción del comercio ambulante en la vía pública, contra los alimentos, no colocar materiales o herramientas sobre la banqueta, el tránsito teatonal debe estar libre sobre la vía, tramitar en la delegación un permiso para realizar maniobras de carga y de carga, es totalmente gratuito, solamente hay que solicitarlo. Mantener limpieza en el interior y exterior de la obra para no generar fauna nociva. En caso de Solzano Tapial, que es el que permite el reglamento, no lo vas a pedir porque tenemos setos y jardinería, entonces la fachada no se va a tocar, son los interiores. Bien, si se requiriera, si además la misma norma prevé que pueda ser uso de más letraje, de mayor medida, se paguen y se avisan, se la autorización, contar con iluminación dentro y fuera de la obra, exhibir el letrero del registro de manifestación de construcción, contratar su guía privada para evitar que los trabajadores prenoten en la obra, eso es importante, es una zona habitacional, básicamente los fines de semana nos generan luego una serie de problemas. Contar con medidas de protección civil que inhiban cualquier riesgo de seguridad y salud para los trabajadores, lo más importante es la vida humana, así que hay que planar, que no haya ningún riesgo de trabajo, por eso les pedimos que sus medidas de seguridad estén al tío. Fuera de eso, pues bienvenidos a la Miguel Hidalgo, la mejor delegación. ¿Hay alguna duda? No. No.